Colombia es un país de humedales, son nuestra mayor garantía para el cambio climático, son los ecosistemas que más están fijando carbono en este momento, pero lamentablemente la tasa de transformación de humedales en América Latina es la más alta de todo el planeta, según el último informe de la Convención Ramsar. Necesitamos trabajar de manera mucho más decidida por los humedales y de manera conjunta, trabajando por humedales y por bosques, Colombia podrá ser un país mucho mejor adaptado al cambio climático.